Hola amigos, ahí está Kanye y ahí está Sissi durmiendo, miren aquí también dice el de Kanye y el de Sissi de Superdog, ahí está Sissi, y este es el disfraz de Chloe, no está aquí porque está echándose una siestita o comiendo o lo que sea, así que este ya según yo lo había hecho anteriormente, así que lo voy a abrir y vuelvo, bueno este tiene su gorrito de prisionero, su número de bad pet, que es 3, 4, 5, 6, 3, 5, que es ya tanto como, ve, Mia, Cleo, Sissi, Canela, Max, uno que tenemos con 5, y faltaría el 4 de Lola, pero yo lo veo perfecto, porque si no ya sería muy grande, pero vamos a poner el 4 de Lola. Ah, este es de Laika, y el 4 de Lola. Y su número de serie es 345, o sea 3, 4, 5, 6, 3, 5, 4, cuando digan número de prisionero, van a decir eso, por favor, para que yo diga, ah, ya sé de quién habla, que va a ser de Chloe. Y también incluye su ropita de perro prisionero, tanto como así, y dice Petty Ignacio en el prisionero, o sea, y así, si les gustó, suscríbanse, dejen like, dejen sus comentarios en cleo.torio.arabaliment.com, y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!